Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. En primer lugar la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Porque el ébola, yo pongo mi mirada en Jesús Él me libró del virus en la cruz Jesús es más fuerte que el virus y la peste El único que puede salvarte real hasta la muerte Jesús es más fuerte que el virus y la peste El único que puede salvarte real hasta la muerte Tú más fuerte que el coronavirus Tú más fuerte, Jesús más fuerte que el coronavirus Hombre, que no tengas miedo de eso, que eso no sirve para nada Si tengo fiebre y tos, no pasa nada Porque tengo a mi Dios que me sanará El mejor medicamento que la abrasión Ven, vamos a hablar y Dios hará tu petición Jesús es más fuerte que el virus y la peste El único que puede salvarte real hasta la muerte Jesús es más fuerte que el virus y la peste El único que puede salvarte real hasta la muerte Jesús es el único que te va a llenar tu alma Ningún rapero, ningún artista, ningún famoso, nadie en el mundo Te puede llenar el vacío que tenga dentro Jesús es más fuerte Si Dios libró a David de batalla en mil Me librará a mí de un virus inútil Si se levanta una fiebre dentro de mí Confiaré en él, no temeré ni un pelo Jesús es más fuerte que el virus y la peste El único que puede salvarte real hasta la muerte Jesús es más fuerte que el virus y la peste El único que puede salvarte real hasta la muerte Si tienes miedo y estás solo Confiaré en él, quiso andar al cojo Que desde el día iba así de confusión Pero eso hubiera solución Si no estuviese en cuarentena Querías al de tu box Pero ahora te digo sin pena Reconoce a Jesús como tu voz Jesús es más fuerte que el virus y la peste El único que puede salvarte real hasta la muerte Jesús es más fuerte que el virus y la peste El único que puede salvarte real hasta la muerte